Noticias de la Economía con Jorge Hurtado. Jorge, buen día para usted. Buenos días, Ángela. Muy enérgico esta mañana. Sí. Vamos a comenzar en Europa. La inflación entró en una nueva fase y esto lo dice la presidenta del Banco Central Europeo. Bueno, y es la pregunta que se hacen todos los inversores en el mundo. ¿Van a seguir subiendo los tipos de interés? Lagarde dijo que sí, que se aproxima una próxima subida en julio. No dio el dato de cuánto sería esta subida, pero que está lejos de verse este tope o este final de la política monetaria más restrictiva. El Banco Central Europeo subió los tipos de interés en todas sus reuniones del año pasado hasta situarlos en el 4% y prometen seguir endureciéndolos en julio en su lucha para frenar la inflación, que sigue siendo tres veces superior al objetivo del Banco Central, que es el 2%. La funcionaria insistió en que esta política monetaria se mantendrá en niveles restrictivos todo el tiempo que sea necesario. El bloque espera una recesión en el mercado laboral que facilitaría de alguna forma el trabajo del banco, aunque las empresas continuarán contratando mano de obra y presionando al alza los salarios. Lagarde también habló en el foro del Banco Central Europeo que mencionábamos ayer, que se está realizando en Sintra, Portugal. Se realiza cada año desde el 2013 y reúne a gobernadores de bancos centrales, a académicos y representantes del sector financiero para debatir sobre la política monetaria. Bien, Jorge, hoy comenzó, entre tanto, otro foro que es importante, es la reunión anual llamada de los nuevos campeones, o también conocida como el Davos de verano, que organiza precisamente el Foro Económico Mundial. Bueno, esta reunión se realiza en Tianjin, en el norte de China, y bueno, la bienvenida la dio el presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, el profesor Klaus Schau, quien habló de los retos conjuntos a los que se enfrenta actualmente el mundo, y también de la importancia de un liderazgo decisivo y de la cooperación en múltiples ámbitos, sobre todo en este contexto global. Escuchemos parte del discurso inaugural del profesor Klaus. El tema de la reunión de este año es espíritu empresarial, la fuerza motriz de la economía mundial. Vivimos una época de cambios y trastornos sin precedentes, impulsados por los avances de la ciencia y la tecnología, por intensas tensiones geopolíticas y por retos sociales y medioambientales. Todos esos factores repercutirán en el futuro de la humanidad. Por supuesto, también se pronunciaron representantes de China. Específicamente el número 2 de China, Li Qiang, se refirió al crecimiento económico del último trimestre y expresó su confianza en que pueda alcanzar el objetivo oficial del Partido Comunista de llegar al 5% de crecimiento del PIB para finales de este año. Recordemos que la segunda economía más grande del mundo repuntó desde este débil crecimiento del 3% que tuvo en 2022 tras el fin de los controles por pandemia, pero la actividad de los consumidores y de las fábricas se debilitó en mayo y el desempleo juvenil también se disparó. Li realizó una gira por Alemania y Francia donde abogó por este libre comercio e insistió en rechazar el proteccionismo que, según él, afecta a las cadenas de suministro. Los lazos entre China y Occidente, como recordarán, se han mostrado grietas por tensiones comerciales, también por esta ambigua posesión de Beijing con respecto a la guerra en Ucrania y a las críticas europeas de la situación de los derechos humanos en el país asiático. Escuchemos también parte de lo que decía el primer ministro chino. Para todo el año, se espera que alcancemos el objetivo de un crecimiento económico en torno al 5% fijado al principio de este año. Recientemente, algunas organizaciones e instituciones internacionales también han elevado sus previsiones para el crecimiento económico de China este año, mostrando su confianza en las perspectivas de desarrollo de China. Y en el Reino Unido, Jorge, hay otro evento. Se realiza allí el Congreso de la Sociedad de Fabricantes y de Comercializadores de Vehículos Británicos. Hay llamados, además, a posponer una normativa que los afectaría. Una normativa bastante controversial. Hablamos de la regla de origen que, según los fabricantes de vehículos, elevaría el costo de la producción de vehículos eléctricos. Ellos piden ahora aplazar a la Unión Europea, aplazar durante tres años las normas de origen para estos vehículos eléctricos, porque, según ellos, elevaría el costo de la producción y también reduciría la cantidad de vehículos eléctricos que se van a producir en Europa. Los detalles sí los tiene Luisa Pulido, nuestra corresponsal en Londres. Fabricantes y comercializadores de vehículos en el Reino Unido, el segundo mercado más grande de Europa, se han reunido en su Congreso anual aquí en Londres para expresar al gobierno y a la Unión Europea su preocupación, porque a partir del primero de enero de 2024, los carros eléctricos fabricados en este país, en el Reino Unido o en la Unión Europea, en cualquier país, pueden ser un 10% más caros si se cumplen las reglas de origen. Esto es una nueva regla post-Brexit, en el acuerdo que se firmó entre el gobierno británico y la Unión Europea una vez este país abandonó el bloque comunitario. El llamado de la industria es que entonces no se implemente en 2024 esas nuevas reglas, porque van a tener un impacto importante en el sector, pero especialmente en el medio ambiente. Hoy la industria también ha reconocido que el Brexit ha traído costos adicionales para poder comercializar en el mercado europeo, y también han expresado su preocupación porque por la inflación a nivel global el precio de los vehículos es mucho más alto. Y vamos a finalizar en El Salvador. Hay una encuesta local que muestra básicamente que el bitcóin no ayuda o no sirve para nada en ese trabajo que tiene de mejorar la economía. Bueno, la muestra estuvo a cargo del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana de El Salvador dice que un 71% de las personas encuestadas aseguraron que el bitcóin no ayuda en nada a mejorar la situación económica familiar, un 13,8% dijo que poco, un 5,7% señaló que algo, y apenas un 4,3% de la población dijo que ayuda en mucho. La encuesta se realizó entre el 13 y el 27 de mayo, con una muestra de 1,272 personas entrevistadas a nivel nacional, y también un margen de error de más o menos el 2,75%. Desde septiembre del 2021, ese país se convirtió en el primer país del mundo en hacer del bitcóin su moneda oficial junto con el dólar estadounidense, y hasta hoy sigue siendo la principal apuesta económica del gobierno del presidente Nayib Bukele. Pero dos años después, su uso no ha tenido mayor acogida entre los salvadoreños y las remesas recibidas mediante las billeteras de criptomonedas no superan el 2% del total de las remesas recibidas según datos del Banco Central. Al final se quedaría como una medida populista. Probablemente, y de hecho en la práctica del acceso al Internet hay muchas cosas que están limitando. Lo que ha hecho en realidad el bitcóin en El Salvador es enfrentar al gobierno con organismos internacionales que desaconsejan el uso del bitcóin. Y esto lo sabemos desde el principio. Muchísimas gracias, Jorge, y nos vemos en la siguiente hora. Así será.